Vemos ahí los resultados completos, los reprisamos, entonces los resultados de la Liga Nacional, ahí está Olimpia con 4, el Victoria con 3. Sí, claro que sí, primer partido de la jornada número 12, el segundo juego quedó 4 por 1 en Tocoba donde estuvimos presentes y también don Julio César Paz que fungió como comisario de ese partido, vapuleada del equipo Ciclón que por cierto mañana juega ese repechaje contra el Águila de El Salvador a las 6 de la tarde, Maratón 1, Juticalpa 1, el equipo de los lobos cae en su casa en Choluteca 4 por 1 contra Génesis. Y la máquina del Real España empató 1 por 1 allá en San Pedro Sula ante los potros que ahora los dirige Ramón Enrique. Mañana juega el Motagua, mañana juega Motagua, vamos ahí a ver entonces la tabla de colocaciones cómo ha quedado después de estos resultados, Denis. Sí, claro que sí, ahí está, hace frío en la cima señores, Real España con 26 puntos, le sigue el Motagua ahí pisándole los talones ya 3 puntos de diferencia con 23, en la segunda posición, Olimpia en la tercera con 22, Maratón con 17, Olancho FC con 15 unidades. ¡Ojo con Olancho, ojo con Olancho! Ya está en la quinta posición. Ya está en la quinta posición, ya está metido en zona de clasificación, Victoria está en la posición número 6 con 15, Lobos de la UPN se ha rezagado con 13, Génesis, mira dónde ya se metió Génesis, un partido más y te salta al quinto puesto, si es que Olancho y Victoria no ganan sus encuentros. Le sigue hundido en la zona de clasificación, ahí está en el descenso, Juticalpa con 11 y la Real Sociedad con 9 unidades. Bueno, ahí está la parte alta y la parte baja de la tabla general. La próxima jornada, vamos con la próxima jornada, cómo van a estar los encuentros, jornada número 13, miren ustedes, tomen nota, Maratón el sábado, ahí es lo que les decía, contra Lobos de la UPN. Uff, qué difícil para Lobos. Difícil para Lobos. ¿Por qué este maratón va a querer ganar en el Yankees? Me imagino que va a tener el partido, sí, a las 3 de la tarde. Bueno, Génesis recibe a la máquina. Génesis máquina, ah, bárbaro, bueno, 3 puntos para la máquina. Ajá, sí, 3 puntos para la máquina. Ojo, porque John Jairo ya tiene más conocimiento. No, 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 es la máquina María, no es los lobos que va a enfrentar. Bueno, Motagua se va a enfrentar a la Olimpia, aquí tendrá que reventar a Agustín Aumendi porque... Porque Denis ya le dijo que por qué no le mete gol a la Olimpia. Bueno, a la que le haya tocado el ego y que pueda demostrarle a los motagüenses de qué está hecho, no solo a la Real Sociedad, a los lobos que le meta goles. Y victoria recibe a Juticalpa, ¿te recuerdas que Juticalpa le ganó a la victoria? Sí, ahí está, este partido va a ser como eso que dicen, de venganza. De venganza. O Lancho Real... Ay, papá, miren la Real Sociedad, no, vámonos ya. Vamos a Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, no Lancho Real Sociedad. Bueno, ya estamos en el cierre del programa. Tenemos todavía pendiente ahí el material de... Gracias.